Música Yo ya tengo aquí dibujada la ballena que vamos a hacer en el día de hoy Voy a hacer un videito mostrándole como hago los bocetos y luego como los saco en limpio Vamos a reforzar los bordes primero con la felpa fina Vamos a ir reforzando todo el borde hasta completar la silueta Música 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 Ya que tenemos la silueta hecha vamos a... bueno me faltan estos detallitos Vamos a empezar a dibujar las mandalas Que vamos a hacer yo cogí y le hice este detallito en el borde para como romper Es decir dividir lo que es la parte de abajo de la ballena Que la quise dejar en lineas porque para no sobrecargar Entonces le hice unos petalitos pequeños No los pequeños larguitos sino los pequeños gorditos Entonces nada vamos a empezar a dibujar las mandalas Todas las que queramos de la forma que queramos En la posición que queramos El punto es rellenar toda la parte de arriba de la ballena Viene siendo... no sé la espalda El pescozo Vamos a sacar nuestra imaginación como siempre lo hacemos Y vamos a dibujar las mandalas así Yo me... en este momento me... mi creatividad se bloqueó A todos nos pasa cuando tenemos un gran espacio Muchas veces nos inspiramos muchísimo Pero a veces como esta pues nos... nos trabamos Bueno así vamos a ir rellenando toda la parte de arriba de nuestra ballena Hasta completarla Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a delinear todo el borde de la ballena para reforzarlo y darle un poquito más de intensidad. Gracias por ver el video. Continuamos rellenando de forma normal con nuestras mandalas y recordando hacer un diseño un poco menos cargado para las aletas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.